Hola chicos, bienvenidos a mi canal Etlux02 Y estamos en un nuevo video En el que bueno, estamos aquí En este juegazo, vale, Free Fire Y la verdad es que Llevo un par de partidas que Telita, telita, bastante bien No voy a abrir aún el paracaídas Vale No veo ningún coche por aquí Y sinceramente me esperaba alguno Pero no lo veo Vale, bien, ahí estamos con el paracaídas Perfecto Vale Vale, vale, vamos a intentar Aterrizar encima del edificio Lo digo porque si no, así luego Nos Bueno, nos lo Recompensamos Entre comillas, creo O sea, nos ahorramos El El tener que subir, pero bueno Ahí hay más cosas, ahora voy Que hay aquí, un kit Un kit Y una mochila nivel 1 Sí señor Una mochilita Nivel 1 Que nos llevamos Vale, pues bastante bien Empezamos aquí con un arma Vale, un arma así normalita Perfecto Vamos a ver que hay aquí Vale, vale, cuatro aeroscopes Madre mía Madre mía esta arma Ya la tenemos tocheta Vale, pues molaría encontrar un coche Vale, mientras looteamos y eso Pero no sé Mientras estaba volando He tenido la impresión de no haber visto ninguno La verdad Pero bueno En fin M4A1 Perfecto Aherreamo Me interesa Recargamos Ahí hay un coche Vale, perfecto Pues ya está Ya tengo la partida hecha Chicos Si tenemos un coche Ya tenemos la partida hecha Vale, esta para lejos ¿Sabes cómo disparan Las Estas? Vale ¿Cómo dispara esta? Es que no tengo balas Para ponerme a probar Cómo dispara una Cómo dispara la otra Voy a ir con esta en mano No, con esta en mano Y bueno Vamos a coger el coche Pues lo he visto No veo a nadie por aquí Es decir que mejor Si le doy a Enter Si le doy a Enter Nice Vale, o sea que Es para entrar con otra gente ¿No? Vale, bien Pues vamos a ir con el coche Perfecto Ahí está A todo gas Y bien No es muy buena estrategia Rodearlo todo Es decir que Voy a hacerme una señal aquí Para ir a Bimasky Trip Sí señor Sí señor Vale Entonces bien Vamos a ir Dando ruedas ¿Vale? Por así decirlo Y bien Perfecto Avanzamos Vamos a subir esta colina Voy a bajar un poco el volumen Porque tampoco quiero que os comáis ahora Todo el volumen del coche La verdad Y bien Bastante nice Bastante nice Vamos a coger el puente ese A ver si se puede Supongo que sí Vaya Se debería de poder Y bastante bien Hay 23 jugadores No me he encontrado aún con nadie Bastante raro Esto es bastante raro Vale Quiero ver que hay aquí Un Ascar Uh Un Ascar por Por esta delante Sí, sí, sí Y tanto Vale, pues la SMG no me sirve Necesito AR Pero para la otra sí que me sirve ¿No? La SMG Si no digo la tiro ¿Qué dices? Ah, sí, sí Sí que me sirve Sí que me sirve ¿O no? ¿Me sirve o no, tío? O sea, me estoy haciendo un lío Vale, a ver Vamos a ver SMG Sí que me sirve La SMG sí que me sirve La SCAR Es esta Vale La SCAR es esta Pero Ojo ¿Dónde se están disparando, tío? Ah, no A mí no Vale ¿Qué dices? Rápido A cubierto Que me quita la kill Muerto Vale, pues nos acabamos de hacer una kill Para subir a mi coche otra vez O tengo que coger el M4A1 o como se llame Déjame subir, por favor Ahí ha aparecido un momento, tío Por ahí ha aparecido un momento Voy a subir Voy a drive No, ahí, ahí Aquí, drive Vale Perfecto Iba a avanzar por el puente Pero a ver Me acabo de cargar dos tíos ¿Sabes? No voy a dejar todo lo que han cogido En toda la partida que llevan Aquí tirado ¿Sabes? No sé si me entendéis Pero bueno ¿Dónde está? Ahí Ah, pues Voy a ir con coche Vale Han muerto los dos tíos aquí, eh Súper cerca Además Para que yo los coja Es decir que por mí Un medio kit Un kit medio, perdón Protección Por dos horoscope Vale Se lo vamos a equipar a este Y nada Ah, mira Mochila nivel 3 Casco nivel 1 No llevaba casco Por si alguien se lo pregunta Y muslo nivel 1 Vale Ah, pues A quien se le ha equipado el muslo nivel 1 O ahora lo miro O ahora lo miro Lo de un muslo nivel 1 Que no sé por qué No se ha equipado a nadie Vale Por cuatro horoscope Da igual Lo cojo Y el kit medio El casco nivel 2 Oye, pues Bastante bien Bastante bien Vale, pues Vamos a ver lo que nos sobra Por cuatro horoscope Nos sobran Vale, sí Nos sobran los cuatro horoscope Cuatro AR ammo Si tiro No pasa nada Si tiro SMG ammo Sí que pasa Vale Pues Nada No veo nada Nada más Así interesante Esto necesita AR ammo, ¿no? Y la otra No sé Este tío ya no tiene nada más Vamos a ir ya Así que sí Nos vamos con el coche Por cierto ¿Qué arma me interesa Tener en mano? Para cuando Para cuando Vaya a luchar Esta es para apuntar de lejos Y esta también No Esta es para apuntar así de cerca Y esta es para apuntar de lejos Entonces me voy a llevar esta Vamos a probar Cómo disparan Vale Me pillo esta Ya No, no Diréis ¿Por qué esta y no la otra? Vamos Dispara rapidísimo O sea, eso me interesa un montón Vale Perfecto Vamos a avanzar Y bueno Ya estaríamos en la zona que yo quería Vale Quitamos el punto Y conducimos Si nos deja el juego Evidentemente Ahí está A nueve kilómetros por hora Bueno Al menos conducimos Perfecto Y bueno Pues hay doce personas con vida Y nos hemos cargado solamente una Eso es algo Bastante Raro de mí La verdad Que queden doce personas Y solo que Solo hayamos matado una Es como muy Parguela ¿No? Se están disparando Aquí hay dos tíos disparándose ¿Dónde están? No los veo No los veo No los veo No los veo Cosa mala No me gusta Nada Escuchar disparos Y luego no ve a la persona Que lo se ha Que lo se ha hecho De verdad os lo digo Vale Bien Pues nada Han sido un par de tiros Un momento Pero no No los veo Entonces Bien Vamos a pasar de ellos Evidentemente M104 Acabo de ver un tío Vamos a tirar rápido 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 ¿Vale? ¿Dónde está el tío ese? Acabo de ver un tío Tío Lo acabo de ver ¿En serio se ha ido? Pues voy a ir con el coche No lo voy a perseguir No sé dónde está Ahora mismo Pero bueno Vamos a coger el coche ¿Dónde está? Aquí Vamos a cogerlo Bien Conducimos No Drive Ahí está Drive Perfecto Y vamos a ir a por él No sé muy bien dónde está Por aquí no veo los tíos esos Que están Están disparando Jua tío Me estoy poniendo nerviosísimo He visto un montón de gente Disparar Y He visto hasta un tío en persona O sea Lo he visto tío Ah Mira está aquí Mira ha muerto Ahora Ya está Dos kills chicos Una con el coche Se trata físicamente Como tendría que ser Vamos Y una acá Si yo me interese tío No tienes mucho SMG Ya está No tenía mucho que me interesase este tío Es la verdad Sinceramente Vale Y bien Pues No veo nada más interesante Que digamos Vamos a bordear un poco por aquí Vale Para ver si hay alguien Entonces Bien Pues La verdad es que solo quedan ocho tíos con vida Tienen que estar por aquí Vamos Seguro Voy a ir Así con el coche ¿Sabes? Poco a poco Está viendo un poco la gente Vale Drive Además el coche está a 200 de vida O sea que tela Telita ¿Eh? Vale No No quiero caerme en esta colina La verdad Vale Lástima que salgamos en este lado Nos acaban de disparar Y no sé desde dónde Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Pero bueno Vale Ya lo he visto Vale Vale Sí señor Muerto chicos Vale Pues un tío muerto Esta arma era para apuntar Y esta para matar Vale Pues nada chicos Otra kill Que Que os esperabais La verdad Vale Nos curamos No nos viene nadie Vamos a esperar a que haga efecto Ahí está La verdad es que así de armadura No es que vayamos Muy bien Sinceramente Pero bueno Se nos va a romper El Bueno No sé si es que se nos va a romper O es que no tiene Protección Yo creo que es que no tiene protección Pero bueno Si se nos va a romper Se nos rompe Lo digo así En nivel de curiosidad Eso no se puede parar Vale 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 Para si te vas No Pero que dices Pero que ha hecho Un giro de 360 Madre mía Había lag En fin Aún así nos han matado Pero hashtag 4 O sea No está nada mal En fin chicos Espero que os haya gustado este vídeo Vale Nos hemos hecho una triple kill Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós